Estimado Rafael, estamos presentando esta noche un libro que tiene que ver con la historia de Bolivia y titulas Recuperando la Memoria. ¿Cuál es el objetivo de hacer un libro como este? ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que aborde este trabajo y a qué respuestas he llegado en su realización? Bueno, ya no es un libro de historia clásico, no es una obra de investigación detallada y cronológica que al final aburre al lector o al estudiante con una cadena interminable de fechas, nombres de presidentes y de batallas, sino que es más bien un libro cuya orientación es la educación popular. Y si he llegado a escribirlo, es precisamente a partir de una larga experiencia, más de 30 años que llevo, de educación popular en todo el país. Y en esa tarea de educación popular, es decir, de ir ayudando el despertar de las conciencias, la toma de conciencia sobre la propia realidad, el entorno, el destino y la responsabilidad colectivas y personales, medio dando cuenta de lo importante y fecunda que era la historia cuando se la convierte en algo vivo en lo cual uno se puede meter y puede averiguar y puede preguntar y puede seguir preguntando y no contentarse con respuestas fáciles. Entonces por eso le llamamos una historia crítica de Bolivia. Y por eso el título es Recuperando la Memoria, porque hay cantidad de cosas que se han olvidado. ¿Y por qué se han olvidado? Porque al final la historia oficial, igual que la educación oficial, el sistema educativo nacional oficial, siempre ha estado dirigido desde arriba. Y por consiguiente, motivado por intereses que somos intereses de arriba, de los dueños de la sociedad, de los dueños del país. A los que no les interesa, pues, que se recuerde cosas que a ellos los dejan mal. Entonces este libro pretende eso, pretende convertir la historia en algo interesante, en algo apasionante, en algo que al lector, al estudioso, al que quiere pensar, lo empuje a seguir averiguando, a leer más cosas, a no quedarse contento con cualquier respuesta. De hecho el libro empieza con dos preguntas. La primera pregunta es que no es normal en un libro de historia que empiece con preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se explica que existe este país? Que no es un país así, completamente normal, que por condiciones naturales estaría inclinado a ser un país. Es un país que hay que preguntarse de dónde sale, tan complejo, tan variado, tan difícil de articularse. Todavía ahora nos está costando articularnos y entendernos entre los distintos sectores y territorios del país. Y la segunda pregunta, todavía más angustiosa, es, ¿cómo se explica que este país que nació la independencia, como una república prometedora, envidiable, y venturosa, por eso el pueblo de Tarija, cuando se crea Bolivia, ellos ya eran parte de las provincias unidas del río de la Plata, como se llama la Argentina, y cuando aparece Bolivia, los tarijeños se reúnen y dicen, ¿qué nos conviene más ser argentino o ser Bolivia? Ser Bolivia, pues, por supuesto, y se pasa en noviembre. Y así nace Bolivia, como un país envidiado, respetable. Y antes de 40 años estábamos a la cola de la Sudamérica, un lugar que seguimos manteniendo, a la cola en índices de pobreza, de atraso, de despertebración, de lo que queramos buscar. Entonces, es una pregunta muy dura, y así empieza el libro. Y continúa con una reinterpretación de la independencia, que es otra cosa, nuestros libros de historia siempre dicen, la independencia empezó el 25 de mayo de 1809. ¿Por qué dicen eso? Porque el 25 de mayo de 1809 fue la primera vez que un criollo, o un grupo de criollos completamente, Monteagudo y los hermanos sudanes de Chuquisaca, que son dignos de todo respeto, por supuesto, dijo, queremos independencia. Y no tienen en cuenta que 30 años antes hubo una primera auténtica guerra de independencia, lo que pasa es que era una guerra netamente indígena, que empieza en Chayanta, norte de Potosí, con Tomás Catari, casi simultáneamente empieza en Cusco con Tupac Amaro, y cuando ambos son derrotados por los españoles, la lucha continúa bajo el comando de Tupac Catari en los alrededores de La Paz. Eso, como son muchas indígenas, van al margen de los libros de historia, son anécdotas que pasaron. No, pues, son centrales. Entonces, en el libro que esta noche presento, el capítulo segundo se titula Las guerras de independencia, porque fueron dos, una, la indígena, y otra, después, en la que hubo una participación general, pero sin dimensión de conciencia indígena. Y eso fue la tragedia, que terminan 16 años de lucha heroica, y ¿quién se agarra a la nueva república? Los de siempre, los de siempre, los hijos y dueños, y compadres y empresarios de los españoles. Se la agarran y la convierten en una república colonial. Y eso empalma con el presente, porque en este momento estamos viviendo un proceso de cambio que pretende descolonizar el Estado, acabar con el viejo Estado colonial, que se mantuvo colonial. Entonces, a lo largo de la historia mostramos eso, como las cuatro grandes fases históricas, porque así ha pasado en nuestro país, la fase conservadora de la minería de la plata, la liberal de la minería del estaño, la nacionalista, independiente, y la neoliberal, todas han sido coloniales. A partir del año 52 se rompe el carácter oligárquico del Estado, pasa a ser un Estado social, pero sigue siendo colonial. Por supuesto que el neoliberalismo se recupera incluso del Estado oligárquico, y por primera vez ahora estamos asistiendo al intento de construcción de un Estado plurinacional, no colonial, y por supuesto tampoco oligárquico. Entonces, en esencia, la estructura del libro, lo que pasa es que esta noche vamos a presentar el primer tomo que llega hasta el final de la Guerra del Chaco. Y antes del fin de año estoy comprometido a presentar, no solo a terminar de redactar, sino a terminar de imprimir y de presentar en público, el segundo tomo que llega hasta el año 2005, hasta la elección de Evo para presidente, porque de ahí para acá ya no es historia, esto ya es coyuntura lo que estamos viviendo. Muy bien. Usted mencionaba, por ejemplo, a través de un ejemplo justamente, que por ejemplo todos querían pertenecer en ese tiempo a Bolivia, ¿no? Y ahora estamos en la cola. ¿Qué es lo que ha sucedido para que estemos en esa situación? La respuesta que en ese mismo libro aparece a la pregunta que te indiqué, es la misma respuesta que la de la primera pregunta. ¿Cómo se explica que existe este país? Este país se explica, su razón de ser ha sido la minería de Potosí. Ese fue un fenómeno económico tan importante, tan poderoso, irradió tanto que por una parte hizo posible el capitalismo mundial, eso lo ha demostrado un grupo de investigadores alemanes que ha estado por aquí por La Paz este año, con su exposición en el Museo sobre el principio Potosí, que le llaman. Pero al interior, aquí adentro, ¿qué significó eso? Significó un fenómeno económico que a su vez concentraba trabajadores, empresarios, abogados, constructores, comideras, jardineros, transportistas, comerciantes, concentraba, concentraba de tal manera que se da el caso único en la historia de una ciudad que se monta donde no había nada, era cordillera pelada donde hoy es Potosí. Y en menos de un siglo es la ciudad más numerosa, más grande, más poblada de toda América. Era más grande que Nueva York, que Buenos Aires, que Sao Paulo, y que México, la tercera del planeta. Solo Shanghái en la China y Londres en Inglaterra eran más grandes que Potosí en aquel tiempo. Entonces, ese fenómeno tiene consecuencias, pues. Hay que alimentar a toda esa gente que se ha juntado ahí y para alimentarla hay que buscar lugares que produzcan alimentación en cantidad y por eso se encuentra el Valle de Cochabamba, el Valle de Tarija y las dos correspondientes ciudades que se encargan de recoger esa alimentación para Potosí. Y tanto Tarija como Cochabamba crecen como ciudades al servicio de Potosí. De la misma manera, a 4.000 metros de altura, a nadie le resultaba práctico vivir, gente, sobre todo españoles, que venían del nivel del mar, entonces busca un lugar más plácido donde asentarse y encuentran Chukisaca, hoy Sucre, que se convierte en su ciudad residencial, administrativa y estudiantil. Por tanto, Chukisaca también se evoluciona y crece al servicio de Potosí. Y para llevar toda esa riqueza mineral enorme hasta Cusco, la capital sur del imperio, era un camino demasiado largo y por eso se toma la paz como el lugar de descanso, de cambio de mulas, de recuperación de alimentos, de todo, y la paz empieza a desarrollarse y después va a ser cada vez más importante, pero al servicio de Potosí. Santa Cruz, que ya existía, montada desde el Paraguay, se recupera desde Lima para darle también funciones al servicio de Potosí. Las funciones eran parar los pies a los guaraníes que siempre fueron peligrosos para el estado de Incaigo y más peligrosos para la zona española, y a su vez intentar recolectar, cazar esclavos para venderlos a Potosí. Entonces la propia Santa Cruz, que queda más lejos, tenía como razón de crecimiento y de administrativa Potosí. De tal manera que el famoso gobernador Suárez de Figueroa, que lleva una de las calles del centro de Santa Cruz en su nombre, cobraba su sueldo en Potosí, que no era la capital política administrativa, la capital de la Choquizaca, pero donde estaba la plata y a quien se servía era Potosí. Y el resto del país ya son misiones, misiones, por eso todas llevan nombres de santos, ¿no?, en toda la parte de Tierras Bajas, Norte, Sur y Oriente, misiones que se desarrollaron muy bien, tenían capacidad productiva notable, y con quién iban a vender, a dónde podían vender sus productos, Lima muy lejos, Sao Paulo muy lejos, ¿qué les quedaba? Este óvalo articulado en torno a Potosí. Entonces se van por la vía económica, productiva y comercial, se van también articulando, de tal manera que muy pronto la corona española se ve en la necesidad de articular un territorio con administración propia, al que le llama audiencia de charcas. Muy bien. Ahora bien, todo eso nos muestra que la razón de ser de este país es la minería, y por tanto, la casta social económica que dirige los destinos del país desde el principio es la casta de los empresarios mineros. Y ahí está la explicación de nuestras desgracias. Porque a los empresarios mineros les importa un pito la naturaleza, les importa un pito la mano de obra, la quieren para que se muera reventando en la mina, y sobre todo les importa un pito el país. Porque otros empresarios, como los industriales, por ejemplo, que son explotadores, son, yo no digo que sean ni buena gente, ni nada, estamos hablando aquí en términos económicos, los empresarios industriales, para ser ricos, necesitan que todo su país esté un poco más desarrollado, porque así todo su país les va a comprar sus productos, y así ellos se van a hacer ricos. El empresario industrial, para prosperar, depende de su mercado. En cada empresario minero no depende para nada del mercado interno, porque aquí en el país ninguno comemos sopa de estaño, ni ensalada de bismuto. Los únicos compradores están afuera, en ultramar, entonces al empresario minero, el país no le interesa, y nunca movió un dedo para desarrollar este país. Y por eso de pronto nos encontramos con que nuestro litoral no está vertebrado, no está poblado, no está articulado al resto del Estado. Cuando la Armada chilena toma nuestros puertos y ciudades del interior, en el litoral, el porcentaje de población boliviana en Antofagasta, por ejemplo, era el 5%. 90% chilenos, y el otro 5% era una mezcla de peruanos, ingleses y cosas así. Entonces, claro, por falta de planificación desde el Estado y desde la casta dominante, el litoral se volvió de hecho territorio chileno. A los 30 años pasa lo mismo, en el Acre. El Acre no fue vertebrado, no fue poblado, no fue articulado, no fue controlado, y lo peor, no fue explotado. Y teníamos ahí la riqueza gomera más importante del planeta en ese tiempo. Ahora ya no es así, porque en Indonesia y en general, en Indochina, han sembrado bosques artificiales de goma, pero en aquel tiempo los bosques naturales eran los que varían y los más grandes eran los nuestros. Y no los supimos aprovechar, porque el Estado estaba controlado por mineros que sólo se preocupaban de sucia y mientos, básicamente de plata, pero de otros cuantos minerales también. Y perdemos el Acre sin necesidad de guerra, una pequeña campaña. Y a los 30 años se repite la historia de un achaco. En general, nos encontramos con un país que ha sido gobernado por una casta que nunca ha tenido interés ni por la naturaleza, ni por la mano de obra, ni por el país como tal, ni por su desarrollo. Pero que además ha acumulado como experiencia que lo único que vale es el enriquecimiento rápido. Y así un país no evoluciona, pues, no avanza. Porque la industria requiere paciencia y la ganadería requiere paciencia. En cambio, la minería no, es rápida. Entonces, hoy día, ¿qué pulula? Ya no es que hoy día la casta minera sea la más importante, pero, ¿qué es lo equivalente? Los bancos, enriquecimiento rápido. Las casas importadoras, enriquecimiento rápido. Las casas exportadoras, enriquecimiento rápido. Entonces, todos los sectores económicos del país, a lo largo de las generaciones, han ido aprendiendo, han ido contagiándose la mentalidad minera, fundadora y directora del país durante siglos. Y por eso te explicas cómo le entran los madereros al bosque en Santa Cruz, le entran con mentalidad de mineros. Y cómo le entran los solleros al campo en Santa Cruz, con mentalidad de mineros. Depredados. Que después se vuelve a decir, ¿qué me importa? Ya me volví rico. Así funcionó la minería todos los siglos. Arruinaron las vegas y los valles de Potosí y de Oruro con Copaíra y del sur de La Paz. Y no les interesa. Y ahorita siguen haciendo lo mismo. La empresa San Cristóbal, en los Lipes, está dejando sin agua el subsuelo. Y sin agua en el subsuelo no se puede seguir viviendo. Entonces, esa es la segunda pregunta angustiosa que después se va corroborando a lo largo de la historia. Cuando llegamos al momento de la guerra del Pacífico, al momento de la guerra del Chaco, al momento de la pérdida del Acre, vamos corroborando todo eso. Ese es el sentido profundo. Muy bien. Tal vez como una alternativa a esto, es el tema de la descolonización. Yo se lo planteo y también para hacerle una pregunta. La descolonización está asumida en la construcción de este Estado que se está diseñando actualmente. Y la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en este aspecto y cuáles serían los desafíos en su criterio a futuro para que esto sea material? O ya es material en su criterio. No. Es una consigna fundamental la descolonización del Estado. Hemos diagnosticado que el Estado boliviano se creó como Estado colonial y se mantuvo como Estado colonial hasta el día de hoy. La nueva Constitución aparece como una Constitución descolonizadora porque describe al Estado como el Estado plurinacional, que es exactamente lo contrario del colonial. ¿Qué se ha avanzado? Bueno, se ha avanzado en las definiciones constitucionales, que no es poco. Se ha avanzado en la creación de un viceministerio de descolonización que no es poco, no es despreciable, pero todo eso es totalmente insuficiente porque nos encontramos con que el pensamiento colonial, la práctica colonial, ha impregnado de tal manera a todos nuestros sectores sociales y culturales que va a requerir un largo proceso para descolonizar nuestras mentes. Y te pongo un ejemplo muy doloroso y muy fresquito de estos días. Nuestros hermanos dirigentes de pueblos andinos, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, pero no solo, están diciendo textualmente que cuando lleguen los indígenas de Tierras Bajas en su marcha, van a aprovechar para explicarles lo que a ellos les interesa y que ahora no se dan cuenta. Esos indígenas no saben lo que es desarrollo, no saben la ventaja que tiene esa carretera y nosotros les vamos a explicar y además les vamos a obligar también a aceptar esa carretera porque es para su bien de ellos y lo decidimos nosotros. Ese discurso es exactamente comparable con el discurso de los conquistadores españoles que llegaron a América. Los indios, salvajes, primitivos, ignorantes, tienen que ser civilizados, tienen que ser modernizados, tienen que ser cristianizados. ¿Por quién? Por nosotros que somos los conquistadores. Ese es el fondo del espíritu colonial. Ese es el fondo del espíritu colonial sigue en pie. Las prácticas cotidianas de nuestro pueblo siguen siendo coloniales. A ver, esos actos cívicos donde los militares desfilan a paso de ganso que es una copia de los alemanes del norte, de los prusianos, están tranquilos. Y el pueblo entero contentísimo aplaudiendo eso y nuestras guaguas queriendo aprender esa forma de expresarse y de marchar. Y quien dice el caso de los militares dice todas las demás formas de comportamiento, las bandas de guerra de las escuelas, todo eso es colonial. Nuestros actos cívicos son coloniales. Nuestra forma de comportamiento organizativo y estatal en gran medida sigue siendo colonial. Entonces, la descolonización es una tarea profunda. Yo valoro muchísimo las ideas y las iniciativas de nuestro viceministro de descolonización, Félix Cárdenas, pero veo que está muy solo. En el propio gobierno está solo. Y en el conjunto del país también. Hay mucha gente que lo apoyamos y que estamos de acuerdo con él. pero a la hora de cambiar la cultura profunda y la mentalidad profunda del pueblo de las instituciones del Estado estamos muy lejos todavía. Nuestros colegios, nuestra educación es colonial. Nuestras universidades son coloniales. Son una copia de las antiguas universidades europeas que copiamos acá y las seguimos desarrollando con la misma mentalidad. El desprecio profundo que hay por aquellos que no tienen título se ha colado incluso en leyes en buenas, buenas, positivas leyes modernas de este nuevo Estado. La ley de lucha contra la corrupción, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Excelente, paso adelante, yo la aplaudo, la he aplaudido y la defiendo. Pero de pronto tan se le ve la oreja colonial cuando dice la ley toda aquella autoridad que permitiera la contratación de funcionarios públicos que no tienen el título académico correspondiente merecerá años de cárcel. O sea, esa veneración por el título académico, por la jerarquía académica es absolutamente colonial. Y precisamente Félix Cárdenas nos ha dicho en un seminario, en un encuentro nacional de descaulización, nos dijo yo estoy asumiendo que me va a tocar ir a la cárcel o yo estoy en completo desacuerdo con ese artículo de esa ley por muy nuestra que sea, por muy de nuestro Estado que sea. Y por eso a la hora de buscar una compañera para la Dirección Nacional de Despatriarcalización he escogido una compañera que fue constituyente y que yo veo que sabe, que entiende, que tiene experiencia y que tiene criterio. Eso es lo que vale. No valen los títulos académicos. Y si ni siquiera le he preguntado ¿por qué estoy seguro que no es ni bachiller? Claro, claro. ¿Por dónde tendrían que ir entonces los siguientes pasos para materializar esto? Pues ya te digo, es terrible, es un proceso larguísimo que tiene que ir, por este ejemplo, o sea, no dejar de aprovechar las oportunidades que te dan la modernidad. Ojo, que este es otro peligro. Hay tendencias descolonizadoras que se equivocan totalmente y creen que descolonizar consiste en dar marcha atrás y volver a los tiempos del cuello suyo. No se puede, es ilusorio y no me voy a meter a discutir si sería deseable o no sería deseable. No es posible dar marcha atrás en la historia. Pero además sería absurdo que ahora digamos para ser descolonizados tenemos que renunciar a los libros escritos y a la imprenta que es un invento europeo de la edad moderna. No señor, sería una barbaridad. Ni tenemos por qué renunciar al internet, ni tenemos por qué renunciar a muchas cosas que son de la época moderna. En un taller al que yo asistí un joven dijo y tenemos que acabar con todos los apellidos que vienen de Europa. Es imposible como vamos a decir a nadie se puede llamar Fernández, Evo Morales tendría que dejar de ser Morales. No pues, no tienen arreglo porque además si nos ponemos así tenemos que suprimir el castellano. Es posible suprimir el castellano hoy día en Bolivia. No me vengo a decir si fuera deseable, no es posible. y quien dice eso dice un montón de otras cosas. Yo cito en otro libro que escribí hace años a un comunario guaraní de la comunidad de Masabi que en un acto así de análisis interno dijo yo quiero ser guaraní pero moderno. ¿O es que los alemanes para ser modernos han dejado de ser alemanes? Muy bien dicho pues. Entonces la cosa es no renunciar a la modernidad a la tecnología a la ciencia y a todo eso pero sí renunciar a todo aquello que en el fondo es colonial. ¿Y qué es lo que en el fondo es colonial? La comprensión de que hay pueblos o sectores sociales que son inferiores y hay otros que por ser superiores tienen que marcarles el camino y dirigirlos a los otros. Ese es el gran error fundamental. Contra eso tenemos que luchar y eso tiene una serie de secuelos entre ellas la de los títulos académicos por ejemplo entre ellas la del comportamiento cívico que eso no es modernidad. Los países modernos no se gastan el tiempo que nosotros nos gastamos en desfiles opas inútiles en repetir 20.000 discursos patrióticos que son mentirosos. Estamos hartos de oír autoridades civiles y militares jurando amor a la patria y no sé qué y a la primera que puede se aprovecha de la patria porque las cosas no van por ahí. Entonces es múltiple está en todos los campos está la colonización está en el campo de la educación que es tremendo el campo de la salud en el campo de la estructuración del Estado de la concepción del papel de las Fuerzas Armadas está en el campo de la justicia. Ahí tienes otro ejemplo clarísimo de cómo la mentalidad colonial se nos metió adentro de nuestra propia asamblea legislativa de nuestro propio gobierno cuando por un lado decimos en la Constitución la justicia comunitaria tiene el mismo rango y el mismo valor que la justicia ordinaria y luego viene la ley de deslinde jurisdiccional y en la ley de deslinde te dicen que la justicia comunitaria sirve para delitos de poca monta que cuando ya es homicidio ya no tiene que ir la justicia ordinaria. ah, entonces la justicia comunitaria indígena es de segunda bien, colonial mentalidad colonial en la nueva ley de deslinde jurisdiccional etcétera se nos cuela en todas las leyes en todo el quehacer en toda la forma de comportamiento de nuestro Estado. ¡Suscríbete al canal!